Aprovechando que está aquí el general, no sé si nos pudiera comentar cómo fue que pasó, también qué se ha hecho con esta información, han surgido una cantidad innumerables de cables, si toda esta información es verdad, qué se hace también porque se ha vinculado a algunos funcionarios, sobre todo locales, se habla de que tienen nexos con el crimen. La Serena, ¿qué hacía con este tipo de información? Pues es que quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo, tratando el tema, pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto, porque la mañanera es… Un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia, ese es el periodismo como imperativo ético.